Ha llegado el momento de compartir tu vídeo con el mundo. Vamos a subirlo a YouTube. Yo llevo 100 años subiendo vídeos a YouTube y todavía cuando subo vídeos me da como la sensación de soltar a mi hijo al mundo y ver si funciona, si no funciona, si a la gente le gusta, si no. Así que bueno, vamos a ver un poco el proceso. Verás que es súper sencillo. En la esquina superior derecha, haz clic aquí en crear y en subir vídeo. Luego tenemos que seleccionar el archivo que queramos subir. Vas a ver que el proceso es súper lógico, pero bueno, yo voy a ir repasando todos los elementos y dándote algunos consejos. En el título, recuerda utilizar palabras clave y hacer que sea llamativo para que la gente clique, porque si no, es que no va a entrar a nadie. Puedes utilizar las mayúsculas para dar aspecto de que haya un título y luego un subtítulo, ya sea con un guión o con una barra o como te dé un poco la gana. También puedes meter emojis en el título. A mí no me gusta mucho meter emojis en los títulos, pero bueno, es una cosa bastante popular. YouTube permite subir una miniatura personalizada, pero para ello tienes que verificar el canal previamente. Piensa que la miniatura es lo que van a ver los espectadores antes de hacer clic en el vídeo, así que también debería ser lo más llamativo posible. Para las listas de reproducción puedes crear una lista o añadir el vídeo en una que ya tengas. En este caso, como aún no tenemos nada, puedes crear una. Te voy a explicar un poco qué son las listas en mi otro canal, en el estudio catastrófico, que es donde tengo más contenido. Por ejemplo, si entro en tutoriales, aparecen todos los vídeos que he subido en mi canal de tutoriales que he añadido en esa lista de reproducción. Como me parece un poco absurdo crear una lista de reproducción para un solo vídeo, no voy a hacer nada. Para cumplir la Ley de Protección de la Privacidad Infantil Online de Estados Unidos, debes indicar si tus vídeos se han creado para niños. En este caso, no, así que clicamos en no. En el contenido promocional es donde puedes informar a los espectadores y a YouTube de que el vídeo incluye algún tipo de contenido que es patrocinado. Como dice aquí, las etiquetas pueden ser útiles si los usuarios suelen introducir erratas al buscar el contenido de tus vídeos. Pero si no es así, influye muy poco a la hora de encontrar el vídeo. Por eso insisto en que es importante meter palabras clave tanto en el título como en la descripción, porque en realidad las etiquetas no influye tanto. Aún así vamos a meterlo, porque todo lo que pueda ayudar, pues mejor. Portfolio, artista, caos. Selecciona el idioma original del vídeo y sube archivos de subtítulos en el caso de que los tengas. Esto no es súper obligatorio, pero ayuda a ubicar a la audiencia. Especifica también la fecha y el lugar donde se grabó el vídeo, aunque todo esto no sea súper necesario, pero bueno, está bien ponerlo. Puedes elegir entre una licencia de derechos de autor estándar o una licencia Creative Commons para que otras personas puedan crear a partir de tu vídeo. Yo voy a dejar la de YouTube estándar. Selecciona también la categoría del vídeo. Depende de lo que hagas, pues puede ser educación o comedia, cine y animación. Yo creo que esta la voy a meter en Gente y Blogs. Y por último, aquí puedes decidir si los usuarios pueden dejar comentarios en el vídeo y si pueden ver cuántos me gusta y no me gustas tienen. Esto ya es elección de cada uno. Le damos a Siguiente. En Pantallas finales y tarjetas puedes añadir tanto pantalla final como tarjetas. Esto te lo voy a enseñar en mi canal de estudio catastrófico, que es donde más lo utilizo. Las tarjetas aparecen aquí arriba a la derecha. ¿Ves esa I que hay ahí? Pues cuando haces alguna mención de algo y te interesa cómo redirigir, como acabo de hacer yo ahora mismo, aparece esta sugerencia. Y entonces hay como una lista de vídeos que yo he añadido en esas tarjetas. Esas son básicamente las tarjetas. Y la pantalla final del vídeo viene a ser esto, que es que puedes redirigir a la gente a que se suscriba a tu canal, a otros vídeos o a otros canales o a lo que sea. Voy a añadir pantalla final para enseñar el proceso, pero es súper sencillo. Voy a añadir un icono para suscribirse, un vídeo que voy a poner la mejor opción para el usuario. Puedes elegir tú qué vídeo quieres que aparezca, elegir un vídeo específico, o dejar que sea YouTube el que seleccione el vídeo de tu canal que mejor se adapta al usuario. Y además voy a añadir otro canal para que aparezcan tanto el canal que hemos creado como mi canal. Ahí lo tenemos. Con todo el cariño que pude. En aquella ciudad trabajé muchas cosas y me perdí en una voraje. Y voy a poner que en lugar de que aparezcan aquí, que me parece muy invasivo, que aparezcan justo, justo, justo al final. Falta el mensaje personalizado en el evento del canal. Le damos a guardar y ya tendríamos una pantalla final en nuestro vídeo. Le doy a siguiente. En el caso de que sigas trabajando en tu canal y tengas un programa de afiliado con AdSense o lo que sea, no serán tres pasos, sino que habrá un paso más intermedio aquí, que se llamará monetización, en el que podrás monetizar tu canal. Por último, antes de publicarlo, tienes la opción de elegir cuándo se publicará el vídeo y quién lo puede ver. Ahora puedes configurar el vídeo como público, oculto o privado, si lo dejas privado, lo puedes ver tú y la gente que decidas, si lo dejas oculto, lo puede ver todo el mundo que tenga el enlace al vídeo, y si lo dejas público, puede ver cualquier persona que acceda al vídeo. Como queremos dar a conocer nuestro trabajo, obviamente lo queremos público. Sin embargo, YouTube pone otra opción más, que es la de programarlo, en el que puedes elegir en qué momento quieres que se publique el vídeo. Si sigues generando contenido con cierta periodicidad o regularidad, está muy bien que avises a tu audiencia de cuál es tu día y tu hora de su vida, para que puedan estar un poco atentos. En mi caso, lo voy a dejar como un público directamente, y le voy a dar a publicar. Este es el enlace del vídeo, es el momento de copiarlo y mandarlo por todos tus grupos de WhatsApp, y a toda la gente que puedas, para darlo un poco a conocer. Vuelvo a recordarte que es súper importante optimizar los elementos descriptivos, o sea, que el título y la miniatura sean atrayentes, porque es que es lo único que va a ver el espectador, y es con lo que va a decidir si va a entrar al vídeo o no. Y ya está. Como ves, YouTube tiene un montón de cosas que saber sobre estrategias, sobre branding. Yo llevo 8 años en YouTube, y sigo aprendiendo a día de hoy, así que te invito a que si empiezas a animarte a subir contenido en tu canal, seguro que vas a seguir aprendiendo, puedes seguir investigando otros canales y otras estrategias, y ya verás como así sigues creciendo como artista y generando una comunidad mucho más grande.